Pero bien, ya no va a tocar, la Marcela está nerviosa Sí, eso lo va a hacer un ratito Bueno, sí, bueno, propio Ey, qué buena onda, Eva Sí, sí Ey, qué buena onda, mira, está la Marcela, bien nerviosa, ahorita la va a tocar a ella Ah, pues sí, se puede Ah, ok Es que normalmente no le, pero sí, solo le saltamos de ahí Ah, ok, ok, ok Ah, pues sí Qué nervioso, pues Sí, puedo pasarle a ver cómo la pincha Ah, de verdad puedo pasar a ver Ah, vaya, vaya Ah, vaya, cuando le toque a ella A mí nada me vaya a salvar Porque yo, sí Yo sí lloro Imagínate un suscriptor te vaya a ver que vayas a llorar Ay, sí Hoy sí Sí, pues sí Ah, ya, ya puedo Ah, ok, ok, ok Gracias, gracias Hoy sí, Marcela Vamos a ver Ay, Dios Si te echas una llorada Si te echas una llorada, hija, qué pena No, normal Solo voltea a ver hacia los lados y respirar De un solo Sin miedo Sin miedo No, nada No la voy a ver No la vas a ver Yo creo que yo me voy a poner más nerviosa que vos Siento porque tú eres Cuando te veas la uja y crees que te vas a tocar la uja Así te voy a, así voy a estar contiendo No, alegría yo ¿Tenés que abrir? ¿Se fue tu video? ¿Video? Sí, tú ¿Tienes la más clica? Puedo elegir el cual ¿Cuál duele menos? De derecha Ajá ¿Con cuál escribís vos? A la izquierda Sí, ¿Con cuál escribís vos? Espera, te voy a hacer que tire una piedra ¿A cuánto está a la derecha? ¿Ok? Ay, Dios Me voy a tomar una foto, mira Sí Pero me voy a poner sexymente ¿Aquí? Sí, con ese sí ¿Así? ¿Así? ¿De perfil? Aquí, aquí, con ese aquí Ajá Así Ah, ok, ok, ok Ya estuvo No duele ¿Ves? No duele nada Ahí está tu tarjeta Gracias Ay, sí ¿Ves? No duele Llorona Ahora sí, paso yo Lloro a cada vez que yo quiero ver tu reacción Sí, alguien me tiene que grabar Sí Me tiene que grabar ¿Ves? No fue nada Imagínate que hasta yo Hasta Había lo que le decían Sí, más el miedo ¿Ves? Qué bonita Porque hasta los negros Están me olvidando Mi número de teléfono ¿Qué? ¿Qué dices? Hola, Ale Una vez Fíjate que yo Estaba preguntando el nombre Y yo de tan nerviosa Que estaba Le digo a mi tía Mire, ¿cómo me llamo yo? Le digo ¿Por qué hasta el nombre Mi tía? Qué pena Porque la maestra Estaba llorando ahí Que le van a poner la vacuna Y no sé siquiera Siente la cara De la metida Es que no duele Es que no duele Sí, imagínate que Hace una sesión de fotos Que ya lo grage ahí Sí Sí Aparecemos en las historias De Nayib Bukele Pobrecito El muchacho que estaba Llenando esa Se puso muy nervioso Y como que le tocaba demasiado Se puso nervioso Yo lo puse nervioso Ah, de verdad Sí Me dijo que estaba Muy guapa Rica Más rica ¿Cómo se ríe? Ya pasa Hoy sí Pasa después voy yo Tienes que Y la Johana ¿Qué se hizo? Y la Johana ¿Dónde está? Tía Yane ¿Y la Johana? Son vaganos Ah, por el baño Ah, nerviosa se puso Ah ¿Qué puso la Johana? Dice que Tía Yane Que fue al baño Que se puso muy nerviosa Dice Fue y le dio para pasar Ahí viene Él viene Hola Pero justo ahorita Van a pasar la droga Sí No Solo van a pasar a una Ni sangre Ahorita vamos a ver La reacción de la Alejandra Ah, voy a ir a echar No, muchachos Quisiera ver Es a Julio No es porque Yo me lo quedara Acaba ni nada Pero a Julio Es que Julio Es tan nervioso Para las agujas A ver Es que porque la ve Quizás No sé Porque Pero es que Hay personas Que le tenemos Fobia a algo Entonces ¿Cómo se siente? Ahorita va la Johana ¿Qué? 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 Estaba ahí nervioso Eso quiere decir Que sí está nervioso Ajá, está nervioso Vaya Alejandra Se desapareció Ah, no Ya apareció Demol ¿Dejalo, hija? Sí, ahí déjalo No pasa nada No quiero Buenas, buenas Buenas, buenas 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 ¿Cómo es? ¿Con cuál es? ¿Con cuál es Clippy Boss? Ah, pues tienes que levantarte La manga de ese lado Porque en el izquierdo Te la van a poner Sí ¿Es derecho? ¿Derecho? ¿Derecho? Ah, pero no soy izquierda Sí, yo soy surda Me van a ser surda Quiero decir, soy izquierda ¿Qué? Surda Ah, ¿qué? ¿La puso nerviosa por usted? Ah, y se lo puso nervioso ¿Ea por usted? La media lo puso nerviosa a usted No, no, lo que pasa es que como Ya ves que son padre Con la ansiedad Es ahí Al momento en que mi pulso Se descontrola De verdad tiene ansiedad Yo también tengo ansiedad Pero en la comida usted Viera que no para Eso es normal Es que ella no respira Hay buenas veces En situaciones En las que uno se siente Muy estresado O mucha presión Así que uno se siente así Aquí en medio Nada más para acá Ok Ay, sí Tranquilízate Respirar Es que es muy horrible Dame la mano a mí Dame la mano No te aceleres Bien helada No te muevas Solo respirar Sí, solo respirar Ay, sí Ay, no, no Es que eso es tan yorki Ay, casa sabrosa, deliciosa ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ver? Es que ya estuvo Ya estuvo Ya ¿Ves? No fue nada Es que eso es tan yorki Somos como unos 20 Ustedes Ah, vaya, está bueno Sí, voy a ir a dar mis datos ¿Y quién estamos ahora? Ah, la Johanna ¿Y la Johanna? Ahí está tía Yane ¿Y la Johanna? ¿Dónde está tía Yane? ¿Y la Johanna? Ahí está Porque quizás tuvo que ir al baño Vamos a ver Ya está sentada Espérenme, voy a preguntar ¿Ya estuvo tía Yane? ¿Va que no dolió? No Es que esta gente Es que la Alejandra Es una gran llorona Gorda ¿Qué pasó? ¿Por qué te pusiste nerviosa? No No has pasado ¿Y por qué te pasaron atrás? Porque fui al baño Y me pasaron Otras Ah, ah O sea, que yo me tengo que hacer hasta atrás también Sí, no has pasado No, no has pasado Pero ahorita puedes pasar Para que estés lista Cuando usted la lleve Yo estaba Porque hay poca gente Oh Ah, pues sí Ah, pues tené Marcela ¿Por qué? Porque era lo mío Que hoy a mí me toca Me ponerme helada Mirá, me puse helada De verdad Y decías que no tenías miedo Y decías que no tenías miedo Sí Bueno Sí Respira, respira Tampoco así Tampoco así Tampoco así Mirá, ya me puse helada También helada Es que no sé por qué Uno hace así O sea, uno dice Deslizando y toda la cosa Pero ya cuando uno sabe Verdaderamente en el puesto En los zapatos Ya de la persona que va a pasar Pero es que solo son los nervios Porque no duele nada Sí Y más que a mí me toca En la otra Porque yo soy suya Ajá No, pero no duele nada Sí A otras que yo me he puesto Que sí duelen Fíjate Y ya está No lo sentí nada Pero a ver También en la escuela A uno Agustinaba Y uno salía Y uno salía A los baños Para que no Es verdad Yo eso sí le tenía miedo Cuando estaba chiquita Y veía que llegaban Los prometores Todos salían Todos salíamos Cogiendo Igual cuando llegaban De los dientes Que les revisaban A uno Esta va después De que le ponemos Pero verdad Que el millo Se le quedó Porque es bien fácil Me hubiera ilusionado Sí me hubiera dicho El millo cualquiera Se lo aprende Porque sí es fácil 70, 10, 10, 12 ¿Verdad que es fácil? No, esto ya es bien difícil Yo Yo me llamo Marcela Marcela te lo gozo Vamos Vamos Tranquila No pasa nada Es que ha sido nervioso Un poquito Vos relajate Sexy Entonces si quieres salir sexy Relájate Y todo por la foto Y que lo que pasa Es que casi nunca me ponen En la zurda Vos relajate Pensaba en otra cosa La cara que hace Soy hermosa Soy hermosa Ay, lo encuentro En lo que piensa Ay, llorona Ya ves que dramática sos Que estaba gritando Nos duele Nos duele Ya sabe quién es amor No sabía Y ve los videos usted Hace cuánto Y ahí vamos a aparecer En Facebook En Facebook Vaya, ya ves que Ya ves que también En Facebook Lo ven En Facebook Lo ven No, esta es tuya Pero ahorita vamos a ver Vamos a ver la reacción De la Johanna Todavía estás nerviosa No Ya estás relajada Pero los nunca se pueden Se llegan los nunca Ahora sí Ahora lista Ya con todos los poderes De verdad La reacción Que nos podrá dar Aquí ¿Te ayuda? Sí Es que si vos A vos no te dolía No, yo no sentí nada Nada, nada Ahorita no te duele el brazo Y te quitaste el algodón Aquí ve Es que ni sangre ni nada Me salió Es cierto Me han dolido más otras vacunas Quiero decir Ah Sí No Me ha dolido más otro pillón Que este Otras vacunas Pues que me han puesto antes Ah Ay Yo Ay gorda Dios mío No te pongas nerviosa Ay Pidan a tu y yo Ya no No Ya no 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 Mira ya pasó la Yane Ya pasó la Alejandra Ya pasó la Marcela Ya pasé yo Solo vos Sí ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué sos tan nerviosa Las vacunas? ¿Por qué tenés Tócalo la voz? Tócalo 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 Amorillo Pero no tanto así No No, pero no duele No pasa nada No es por qué duela Si no es que a mí ver la aguja Eso No la veas Pensar en otra cosa Sí Pero en otra cosa Mira le digo a la vez Pensar en otra cosa Y se pone a decir Soy hermosa Soy hermosa Soy hermosa Ante todo el glamour Dije yo Foco en eso Le digo yo Tiene que no duele eso Dios Va que nada Va que está dicho Tanto que llora No Creo que en otro lado Sí, es que son un grupo Diferente Ajá Dice que van a ir Ajá ¿Pero el teléfono O lo están dando? Ah, sí Creo yo que sí Si hubiéramos venido juntos Todos Dice que todos Nos hubiéramos sentado Ajá Todos a pasar al mismo tiempo Pero es que como nos apresuraron A subir Ajá Vamos a darle a Don Johnny Ve que nos dice A dónde están Para ir Por ahí Ajá Por ahí Ahora sí Ya casi Ah, ya Porque Ah, no Todavía no ¿Quién sigue aquí gorda? ¿Por qué se tarda T un toque? Yo voy a Quema de Ah Ahora sí Vamos a ver Pero yo pensé Que iba a estar tardado Porque dice Yo también Pero nadie O sea, está súper Rápido Ajá Míjate que está más rápido Aquí que allá Ajá, es verdad Porque mi mamá Se fue a mediodía Y yo como nacer Fue la Solo por la vacuna Es más recomendable Que vengan aquí Sí, es más recomendable Que vengan aquí A San Salvador Exactamente el hospital Y lo bueno es que aquí Porque te disparcen en grupos Y es más grande Ajá Pero vale la pena Tarda más uno En venir en el viaje Que pone a hacer Sí, por qué Este, ¿a dónde están ya? Ah Ah, vaya Vaya Dicen que en la salida En la salida Le esperemos Dicen Ah, vale Que ellos todavía No han llegado Por eso Creo yo A ver, ¿dónde están? Sí, dijeron que teníamos Que irnos a observación ¿O qué? A observación No No, no No, no Dije, ya estuvo Solo guarden bien El voladito Dijeron Vayan, ve, ya mira Solo guarden bien Este cartoncito Me dijeron Y luego Sí, corta